Ella vive, ella vive con otro amor, pero sueña, piensa en mi amor Escribse, vivo, 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 reproducciones atriadas El Pasito, el Paso, el Paso, el Paso, el Paso, el Paso, el Paso Para vos, para vos Pueden pegar, eso Vamos al Tato, Júlte El mundo fue de los dos, paraíso para los dos Nos amamos con gran pasión, como nunca nadie llamó El destino nos separó, ella escogió otro amor Que dejó sin compasión, se casó por interés, pero no es de mí Ella vive, ella vive con otro amor, pero sueña, piensa en mi amor Arriba las mamas Eso Y lo dejó al lado Arriba las mamas 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 El mundo fue de los dos, paraíso para los dos Nos amamos con gran pasión, como nunca nadie se amó El destino nos separó, él escogió otro amor Que dejó mi compasión, se casó por interés Ella vive, ella vive, con gusto amor Pero sueña, piensa en mí Más suerte Ella vive, ella vive, con gusto amor Pero sueña, piensa en mí Arriba la palma Eso, y donde salen las manos, arriba Y arriba, arriba de esas manos, arriba Ella vive, ella vive, con gusto amor Pero sueña, piensa en mí Ella vive, ella vive, con gusto amor Pero sueña, piensa en mí Arriba la palma Eso, y donde salen las manos, arriba de esas manos, arriba de esas manos, arriba de esas manos, arriba de esas manos y en la mano, las manos, estarían salidas en mí ¡Arriba! ¡Vete ya! ¡Es arriba! ¡Ariol! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y las palmas, las palmas, las palmas! ¡Arriba! 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 Bueno, todavía soldamos a Doña Jenny, Serra, y Jesús. Vázquez, muchas felicidades. Y sus queridas hijas, ¿eh? Muchas felicidades en escenario También un abrazo a don Luis Yulka Mamani A la distancia